Este lunes, este comunicado va a estremecer corazones a aquellos que se paren a escucharnos. Santanderino, joven, mayor, escucha este grito que te va a estremecer el corazón. La plataforma de Santander, unida a la Coordinadora de Cantabria de Pensionistas, con la cercanía del Día Mundial contra el Matrato de Mayor, denunciamos. La soledad mata por falta de ayudas sociales y sanitarias. Dependencia con listas de espera interminables o recortes en sanidad y con pensiones de miseria. Y no tenemos residencias públicas. Esto es un crimen social para nuestros mayores. Miles mueren en España y los bomberos derribando puertas. Pero también el miedo mata y la pobreza mata y la desigualdad nos hace menos humanos. En las plataformas de Santander y Cantabria, pertenecientes a la Coordinadora Cantabria por unas pensiones dignas y públicas, no nos resignamos a aceptar que el sistema dominante en el mundo, el capitalismo, con su sistema político más extendido, la democracia liberal, sea el menos malo de los sistemas, como diría el tristemente célebre expresidente Felipe González, parafraseando la histórica afirmación del que fuera primer ministro británico Winston Churchill. No nos resignamos a aceptar que el género humano sea egoísta por naturaleza. No nos conformamos con la idea de que seamos incapaces de imaginar y construir un mundo mejor, más justo y solidario, a pesar de que la realidad de los datos constantemente parezcan contradecirnos. En España se produce un suicidio cada dos horas y media. 3.671 personas se suicidaron en el 2019. Son 10 personas al día. No hay datos definitivos del 2020, pero sí provisionales de los primeros cinco meses. El suicidio se convirtió en la principal causa externa de muerte. 1.343 personas se quitaron la vida y, de entre todas, son las más mayores las que más se suicidan. Entre los factores que más influyen en esta tragedia, los más importantes son los socioeconómicos, la precariedad, el desempleo, la falta de vivienda o la falta de trabajo. O sea, santanderinos, el paro mata. 4 de cada 10 parados no percibe prestación por desempleo. Y un total de 1.226.200 hogares tienen a todos sus miembros en desempleos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué injusticia social! Pero también los desahucios matan las más de 16.000 familias que fueron desalojadas de sus viviendas durante los primeros nueve meses de la pandemia. Las personas que no pueden acceder a una vivienda digna. Las que se ven obligadas a acobijarse, alquilando una cama, ni siquiera una habitación. Los 40.000 que viven habitualmente en la calle sin hogar o en centros de acogida son claras candidatas a la desesperación, a engrosar el censo de quienes se quitan violentamente la vida, suicidándose. La pandemia ha empujado a las colas del hambre a un cuarto millón de familias que están necesitando ayuda para poder llenar su nevera y alimentarse. O sea, terrible, el hambre también mata. Las tres fases del programa de ayuda a la alimentación desarrolladas el año pasado llegaron a un total de cuatro millones y medio de familias. En torno a un millón y medio de familias necesitan ayuda. En el 2020, la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 21% de la población residente en España. 9.870.000 personas, 9.870.000, un 12,7% de los pensionistas españoles se encuentra en riesgo de pobreza. En el 2019, se pagaron 3.121.540 pensiones con un importe por debajo del umbral de la pobreza que fue 644 euros al mes. O sea, santanderinos, la pobreza también mata. La violencia de género también o la discriminación por su orientación sexual matan. El racismo mata. Más de una de cada diez asesinadas por violencia de género tiene más de 61 años. En el 2020, un total de 4.849.900 personas han vivido solas en España, de las que un 43,6% eran mayores de 65 años. Más de dos millones de estas, 360.000 están en una residencia, pero el 60% no recibe visitas. La soledad, santanderino, la soledad mata. Las distintas caras del factor económico matan. En unos casos, directamente. Lease suicidios y violencia de género, homofobia y racismo. Pero en otros casos, indirectamente. Como conjunto de circunstancias que empujan a la gente a la frustración y consecuencias indirectas, ya que la mayoría de personas de rentas muy bajas que tienen que recurrir a psicólogos no pueden pagar las consultas privadas. Y en España cuenta solo con 10 psiquiatras del sistema público por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad que en países como Reino Unido o Francia. Podíamos saltarnos de números y números y números. Enfrente de todos estos casos, tenemos que en España hay 29 multimillonarios y 90 personas con más de 400 millones de euros. Los estudios sobre pobreza en España revelan que por cada rico de esa envergadura nuestro país tiene 400.000 personas bajo el umbral de la pobreza. Asistimos desde hace varias semanas a la escandalosa subida del precio de la luz. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Mientras tres de las principales compañías eléctricas españolas, Endesa y Verdrola y Naturgi, ganan un millón más cada día. Y nos van a ver delante de Endesa y Verdrola. Iremos los pensionistas a denunciar este robo social y dentro de las 35 empresas del IBEX, las empresas que más se compran y venden en la bolsa, la gran banca, multiplica por cuatro subvenancias en España, casi 3.800 millones de euros. Los fondos nutres, empresas dedicadas exclusivamente a la especulación y que no aportan nada a la economía real, alcanzaron en el 2020 un patrimonio de 13.371 millones de euros en participaciones en empresas, lo que equivale al 1,12 de la riqueza producida en España. Como venimos repitiendo todos estos datos que nos pueden parecer excesivos y difíciles de adquirir, es necesario tener presente para no perder de vista la realidad en que vivimos. Por eso, desde nuestras plataformas de Santander, hoy, todos los lunes, en Cantabria, llevamos tres años y pico, todos los lunes, y en toda Cantabria afirmamos. Es imposible que haya un sistema político y económico que arroje peores datos que los que conforman la realidad social de esta España, de nuestro país. Y eso sin mirar a otras partes del mundo en que el impacto negativo de este sistema es infinitamente mayor. O sea, seguiremos gritando por un sistema político, económico y social más justo y equitativo. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!